En donde vivo se encuentra No sabía cuantas emociones que a rato no hagas venta Senatra disfrutando de una obra maestra Sabiendo que en las manos del cocilero mejor no se muestra La marra pretenecemos cuchando cumbia villera Aguantando patadas, jugando sin camillera A veces si nada es lo que yo hago son remeras Que conten, que soy más del potrero que esconden El tiempo en un cierre temprano y otro en otro plano Me vuelvo viendo fotos sin tener nada en la mano Nunca estuve seguro en que acepto mi vida mientras crecía Pero siempre supe que no iba a ser policía Pareciera que fue un noche de solía Y que puñábamos un micro pa' perder la cobardía Con todo lo necesario, nos fuimos con loquitas para convidar a mi peces Algo que tiene el barrio Ya estaba escrito que todos distintos Te pateabas y insultabas tanto nido que no nacen por instinto Con mi batalla ya los ojos, otros mocosos Contra dármela a la pera o las dos desde un balcón Yo vivía el antropecho y el reventor Vos protegete el cuello que yo cuido mi mentor Mi cuerpo es un instrumento con Quien voy a donar un reque pa' todos mis muertos Hacer valer mi nacimiento me estoy ensuciando Limpiando el apellido para poder cambiar el final al cuento Sé que mis asuntos están todos resueltos Pero ya llega hasta un planeta y voto no resuelto Me contó pero no hice Contó pero no lo hicimos Siempre te escribimos la que vivimos Contó pero no hicimos Contó pero no hicimos Se ha aprendido todo lo que sufrimos Contó pero no hice Contó pero no hicimos Siempre dijimos la gente y pibos Nosotros pero lo hicimos Nosotros pero lo hicimos Se aprendió Las hazañas no vienen como yo En todas a punto, valiendo mi retorno El silencio es una virtud Que guardan unos cocos Pero dijo Jesús con este tren en la puerta del velonio Increíble, hoy estoy haciendo bien Él deja de explicarles cuánto he tomado Una pared y que este yo Taba de loco en el mismo vajor Un bicho trocado en el foco y agradezco El apagón, casa a la boca pa' no renegar al pedo No eres cagón, eres inteligente Acá hay en cualquier cuadra No te sorprendas que ya no juego como The Watcher Que los juguetes para mí ya no emiten palabras Señores, yo me pongo el guacho de reclón Me lo recabo a bailo que me falten varios jugadores Pero hasta que eres tributante Ya no me corresponde Si no es pillo no se muestra pero no se esconde No quedan dudas donde está la mierda Verdadera y que no suena desde el coche de un banana Estando pa' el buceo del guachín De la playera que lleva a su clientela En el botinero pensado en Mariana Somos estrictos porque somos pieles No hay doble casaca porque ya tenemos el color en la piel Tenemos códigos sonoros que no vas a poder comprar Porque el hombre que no sabe y no puede nombrar Guaquer si me miran con culepe Tiro la intención porque me chupan el nepe Aquí estamos ocupados en la nuestra manteniendo el estilo Miserio pero elegante como el Caño Xembe Dime con quién andas, te diré quién eres Con tu perro lo hice Con tu perro lo hicimos Sabe Dios todo lo que sufrimos Con tu perro lo hicimos Con tu perro lo hicimos Siempre dijimos la que me vivimos Con tu perro lo hicimos Con tu perro lo hicimos Dedicados a nuestros jugadores, contreros De por circunstancia de la vida Que se abre la primera Gracias por el aporte en Puerto Lea que es igual Guacho, a orden por ustedes